Big Music Records El reventó un navideño mix, volumen uno Big Music Records De tus brazos has ocurrido, no pasa nada Hasta aquí llegó el adiós Y siempre me dijo que te solará Este amor Este amor No pienses más, lo sé muy bien No pienses más No pienses más No pienses más Quiero la vida que te conocí Dios Que te despieres Dios Dios Ahora El reventó un navideño mix, volumen uno Volumen uno Kevin DJ La esencia de la música Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada La cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan Enamorado El reventó El reventó El reventó Sin ti Sin ti Sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindó en esta navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Otra Otra navidad sin ti Las luces Las luces De mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindó en esta navidad Disfrutas Disfrutas De las producciones navideñas Las producciones navideñas De tus ojos negras bellas De esperanza De tus labios La sonrisa fiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino A reclamar Lo que tenía Hablo fuerte Y me grito Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llegó Hasta hoy Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi beso La ilusión Que poco a poco Me construía Ahora Solo a callar Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Dice Más de Dice 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 ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? Ahora, en Reventura Virgenio Mix, por número uno. Reventura Virgenio Mix, por número uno. ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? Que se entregue noche y día como tú lo hacías. ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? Y ver con él, tu pensamiento está en sus brazos. Si hay culpa aquí, es para mí. Pues yo quería tu amor. Yo sé muy bien que sientes tú lo que pasa contigo. ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? No te detengas y ven, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que sepas amor, que por estar contigo, abandone otro unido. Y aquí quedó como yo, llorando. Yo sé muy bien que sientes tú lo que pasa contigo. El camino que sientes tú lo que pasa contigo. Ese último pasó en mí también, y dile adiós, que este adiós sea para el bien de más de tres. No me detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo llorando No me detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo llorando Producciones Big Music Records Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después diste adiós Quiero olvidar Quiero olvidar Su risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo Como tú Como tú Me diste amor Y después Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Escuchas El Redentón Navideño Mix Volumen 1 Adiós Hoy me despido De este mundo Con un dolor Grande y profundo Quiero decirte a ti Le voy A donde nadie más Regresa Y con infinita Tristeza Quiero decírtelo Quiero un adiós Pero sin rosas Aunque éstas sean Muy hermosas Pues no las quiero comparar Con esta rosa Con esta rosa Que en mi vida Has sido tú Mi última mirada Mi última mirada De la de ti Cuentí Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó Pero en el cielo no Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó Pero en el cielo no Yo te quería para mí Dios no Dios no ha querido Sé así Y yo te pido por ti Y yo te pido por favor Llévame siempre en mente Y en tu corazón Mi última mirada Te la dedico en mi vida Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó En el cielo hay continuación 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 Escuchas, escuchas El reventón navideño mix Volumen 1 Kevin DJ DJ La esencia de la música